Bueno, no sé si usted quiera que de pronto esta tarde vayamos y al sol de una cervecita. Mario está en plan de conquista, pero no le darán ni la hora. Pero espere, espere un momento. No podemos seguir en esta guerra, ¿sí? No hace falta, sí. Espérese, Emily, Emily, espere, déjeme llevarlo a su casa, ¿sí? Está echando los perros al secretario. El secretario, esta noche después de Los Canarios. En Navidad, enciende tu corazón con Caracol Televisión. ¡Gracias!